En el expediente, doctor, la audiencia a la cual se puede dar inicio, doctor, a esta audiencia programada, doctor. Piscado. Señor magistrado, todos están debidamente notificados, doctor. Se está esperando a que ingresen a la sala de audiencia, doctor. Ellos conocen esta audiencia programada, doctor. Ya, un momento. Gracias. 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 Buenos días. Con la parte procesal presente en la presente audiencia programada en el expediente número 275-2021-0, la misma que corresponde al requerimiento de acusación directa, ¿no?, ¿no?, en la presente audiencia, el video, este, el video 1, no, aún no se ha conectado el señor representante del Ministerio Público, pese a que han transcurrido más de cinco minutos estando, ¿no?, en la hora, sí. señalada el señor abogado Luis Bruno asistencia del señor representante del Ministerio Público me la presenta hoy y es el que está solicitando la acusación directa dicha audiencia se suspende para poder reprogramarlo en una próxima fecha y no antes de exhortar al señor representante del Ministerio Público antes de que esté presente en la hora señalada bueno, estando presente el señor abogado Luis Bruno doctor Diámez buenos días señor magistrado ¿me escucha? estoy presente sí, sí, sí le escucho le escucho doctor en representación en la defensa de lo que dije me he escuchado no está el representante del Ministerio Público entonces doctor ¿se va a defender la presencia? conforme doctor ya doctor entonces se le va a notificar ya a través de lo que se llama ya del la notificación se le va a hacer ya a través que se llama ya de despacho con la fecha que se va a señalar y se agradece también la presencia del doctor ya gracias doctor conforme ya ya muy buenos días hasta luego yo le iba a pedir la la yo le iba a pedir ¿acá en mi correo? gracias Gracias. Gracias.